Tocheros, tocheras, bienvenidos a otro video en su canal. Noticias y aquí tenemos lo más calientito que se ha dado alrededor de este día del fin de semana. Ya tenemos la post temporada definida, Black Monday, Top 10 del Draft y mucho más. Así que no te despegues y quédate aquí. Bienvenidos a Touchdown MX. Tenemos que comenzar con los playoffs que ya tenemos definidos. La semana 18 dio una conclusión a la temporada regular 2021 y por fin tenemos los partidos que darán pie a lo que sigue. Después de 18 semanas de acción hay 14 equipos con vida en la liga y 12 de ellos disputarán la ronda de comodines el próximo fin de semana. La acción comenzará el próximo sábado a las 3 y media hora de México, cuando los Bengals se midan ante los Raiders en el Paul Brown Stadium. Al terminar se presenta un clásico de la FC Este, con la visita de los Patriotas a los Buffalo Bills, en un choque que dividió triunfos durante la campaña. El domingo será el día con más actividad, comenzando en el Raymond James Stadium con el choque entre los Bucaneros y las Águilas de Filadelfia. Esto al mediodía. Uno de los juegos más esperados por la fanática de México será el de los Dallas Cowboys recibiendo a los 49ers a las 3 y media. Y para finalizar, tendremos a los jefes de Kansas City que recibirán a los Steelers, esto a las 7 y cuarto, en el Arrowhead Stadium. Finalmente, en el primer Monday Night Football en la historia de la posttemporada de la liga, los Cardinals viajan al Sofai Stadium de Los Ángeles para enfrentar a los Rams a las 7 y cuarto. Cabe mencionar que los Packers y los Titans descansarán en esta primera ronda, ya que son el primer sembrado, y si llegan a ganar todos los juegos serán como de local. Así que ya tengan todo preparado mis hermanos, mis hermanas, que comienzan los juegos de la posttemporada este sábado. Tenemos que continuar con el Black Monday. Muy tempranito en la mañana se empezaron a dar despidos, pero antes mencionar que Big Fangio desde el domingo fue despedido por parte de los Broncos de Denver. Luego, hoy tuvimos que Ryan Pace, el gerente general, y Matt Nagy, el head coach, bueno, ex-head coach de los dos de Chicago, también fueron despedidos. Esta noticia ya se venía mencionando desde hace bastante tiempo, lo que sí fue totalmente sorprendente es Brian Flores, el ex-head coach de los Delfines de Miami, que la verdad, esa noticia definitivamente a todos nos agarró por sorpresa. Nadie se lo esperaba ya que había tenido dos temporadas que parecía iban en un buen futuro. Otra de las noticias que se dio es Mike Sinner, ex-head coach de los vikingos de Minnesota. Después de ocho temporadas, fue relevado de sus tareas a cargo de la franquicia de Minnesota. Hasta el momento, estos han sido los más interesantes. Dead Gettleman, ex-gerente general de Los Gigantes, se retira, aunque todos sabíamos que iba a ser despedido, pero Los Gigantes es una franquicia muy conservadora y le dieron esa opción de retirarse. Vamos a ver qué nos empiezan a dar más este Black Monday y no solo este día, sino a lo largo de toda la semana. Y para finalizar, ya tenemos top 10 del draft. No solo los equipos que van a post-temporada, sino también los primeros picks en el draft 2022. En el número 1 tenemos a Los Jaguares de Jacksonville. En el 2, Los Leones de Detroit. En el 3, Los Tejanos de Houston. En el 4, Los Jets de Nueva York. En el 5, Los Gigantes de Nueva York. En el 6, Las Panteras de Carolina. En el número 7 tenemos de nuevo a Los Gigantes de Nueva York. En el número 8, Los Halcones de Atlanta. En el número 9, Los Broncos de Denver. Y en el número 10 tenemos de nuevo a Los Jets de Nueva York. Estos son los primeros picks que estarán seleccionando en el siguiente draft. Tenemos más, pero esto los voy a mencionar ya hasta que tengamos una resolución a todo esto. En que oficialmente la temporada 2021, con todo y los juegos de post-temporada, lleguen a su fin. Pero bueno, mis hermanos, mis hermanas. Al reo tenemos el partido de la final colegial. No se lo vayan a perder. Les agradezco por todo. Compártanme todo lo que opinan sobre estas noticias, estos acontecimientos. Y recuerden que TochonMX no deja de subir videos en todo el año. Así que suscríbete y no esperes más. Si este video te gustó, regálame ese super like ya que ayuda mucho al canal a que conozcamos más comunidad. Gracias por todo, mis hermanos, mis hermanas. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!